Tekken ASMR Relax Your Mind Hoy voy a hacer pepitas clasificadas, así que hoy he optado por un juguito de maracuyá, si, caserito nomás Bueno, uff, y están cremositos estos tallarines, Dios mío Vamos de una vez a degustar ya Uy Dios A ver, voy a poner el platito más acá Uy Dios mío, miren Deliciosos, deliciosos Me pongo un poco del jugo y el frito, uy Dios mío Eso sirven las espinas Vamos por acá Lo máximo, lo máximo Están calentitos Están calentitos Qué bueno, qué bueno Y siempre evocando la frase del tío lenguado Si no me muero me vuelvo loco Hoy me voy a volver loco, creo Loco 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 Arriba Loco 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 ¡Suscríbete! Te quieren agarrarlo con la mano Y ahorita te haces el El que ya no quieres agarrarlo con la mano Ya Bueno Voy a cogerlo con la mano Se salió el cuerito No Se salió ¡Suscríbete! 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 Y ahora a bajarlo con la bebida jugo de maracuyá ¡Suscríbete! ¡Esquisitlato! He paro inventando un montón de palabras Estas palabras no crean que yo las inventé en realidad fue gracias a a un suscriptor a A Coronel López, Coronel López, hermana Siempre me comentabas estas palabras y yo las ponía acá En prácticamente ya se volvieron una, ¿cómo se puede decir? Ya se volvieron una, un símbolo, un símbolo Se podría decir un símbolo del canal, las palabras Bueno, esto ha sido todo por hoy gente Ya se vendrán nuevos platillos, nuevos roleplays también Nuevos directos también para elegir más ganadores para los videos personalizados Y no se olviden que mañana se estrena la séptima parte de Artículos Legendarios Otsubasta SMR Ya tenemos a los cinco ganadores del directo de ayer Y vamos a ver qué sale, a ver Y esperemos que la octava parte venga Nuevas caras, nuevas caras Así que ya nos vemos hasta la próxima, se me cuidan Ah, 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 espera, 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 para, para, para un momentito Bueno, quiero aclarar, quiero aclarar Que muchas personas están equivocando Con esa nueva sección que he sacado De los videitos, de los mini videitos personalizados Los shorts, los cortitos que yo hago Donde saludo a ciertas, a ciertos suscriptores A ver, algunos me están bombardeando por el link Que sigue por acá Que estoy vendiendo los videos personalizados Y que debo darlos Yo explico siempre Incluso en mi post De mi comunidad de YouTube Incluso dejo un comentario tras un video también Explicando que yo no cobro Ninguno de esos videos personalizados No los cobro a nadie Son totalmente gratis, gente Ahora la diferencia está Que no puedo hacerles a todos Porque, imagínense, pónganse en mi lugar Yo, de verdad que encantadísimo Pero, imagínense, no me alcanzaría el tiempo Ni la vida, creo, para hacerles a todos Mamita Por eso Es que Hago un sorteo yo Entre todos los comentarios Y elijo yo Al que salga Al que salga y al azar Por eso, gente Y por una parte Me gusta, me gusta hacer esta sección Porque Es una manera de estar más conectados con ustedes, gente Porque me importan, la verdad Y lo importante aquí es relajarse con los pequeños ASMR Que salen ahí de esos videitos cortos En cualquier momento Te toca a ti No te preocupes En cualquier momento Porque, como quien dice, yo Seguiría haciendo ASMR Y esos videos personalizados Van a seguir Hasta que me muera De verdad, gente Así que Se me cuidan, gente Los quiero a todos Los quiero a todos, gente Ya se viene el próximo video Esténse atentos Gracias, gracias Chau, 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 chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau 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 Chau